Hola Flor, buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos los compañeros, compañeras de la radio? Hoy es viernes, aquí en Ushuaia está lloviendo. También, bueno. Sí, está lloviendo. Viernes de lluvia, para mates, tortas fritas. Viernes raro, porque en realidad no es raro porque es viernes y lo sabemos, especulamos. Nuestros cuerpos lo están sabiendo. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, todo, todo, todo sabe que es viernes. Pero de todas maneras, es raro este mes de junio ya avanzado, porque hoy es ocho, es el que pasó, la primera semana. Y que no haya nieve, ¿no? Por ahí hay pronóstico de nevadas, de nevadas leves. Ajá, ¿para el fin de semana? Para el fin de semana, pero a partir de la cota cuatrocientos. O sea, realmente es muy en las afueras de Ushuaia o muy arriba, ¿no? Casi en los últimos hoteles. ¿No les va a llegar a ustedes? No, tampoco es que en la ciudad estamos reclamando nieve. Podemos pasar un invierno sin nieve. La verdad que puede nevar de la entrada de Ushuaia para el valle. Para los valles no hay problema, que nieve, nosotros... No la van a extrañar. No, 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 porque en realidad cambia, ¿no? Cambia la dinámica de la ciudad, es peligrosa, hay que, o bueno, hay que caminar con mucha precaución. Comienzan algunas dificultades que tienen que ver con la provisión de servicios básicos para vecinos, como es el tema del gas, ¿no? De llegar con el camión o con los tubos a donde hay que llegar hasta que esté regularizado todo lo que hay que regularizar. Claro. Bueno, empieza a haber problemas que quizás no son los propios, ¿no? Son los de otro, un vecino, una vecina, pero bueno, tenemos que hacer este ejercicio de ponernos en el lugar del otro. Con respecto a las informaciones aquí en Ushuaia en estas últimas horas, obviamente el tema de negociaciones salariales es uno de los temas principales, uno de los temas centrales. El acuerdo al que llegó, el principio de acuerdo al que llegó el gobierno con algunos gremios a nivel provincial. Sí. Con ATE, ATSA y UPCN. Exactamente. Sin haber cerrado todavía con el sector docente, queda eso pendiente y demás. Estos gremios, teóricamente, o por lo menos lo que hasta ahora estuvieron diciendo los dirigentes, tienen que poner en consideración de sus propios trabajadores en asamblea esta propuesta que en principio habría sido aceptada. Pero, bueno... Sí, vamos a decir, es un acuerdo salarial, entre comillas, bastante extraño, porque tampoco involucra a la totalidad del personal, ¿no?, de gobierno, sobre todo en la cuestión de asignaciones familiares. Claro. En realidad, hasta el momento, lo que explicaron los primeros dirigentes sindicales consultados sobre este acuerdo fue que no están del todo satisfechos porque obviamente la idea era poder llegar a un acuerdo salarial y no es a lo que se llegó, se llegó a un paliativo, porque pidió el gobierno que la discusión salarial se dé dentro de un tiempito. Entonces, como de todos modos hay trabajadores y trabajadoras que no están llegando a fin de mes, no están llegando a fin de mes, no les alcanza para llegar a fin de mes, Entonces, se llegó como a esta especie de paliativo, que no llega a ser un acuerdo salarial, sino una mejora en el dinero que perciben por distintos conceptos. Bueno, obviamente no es remunerativo, no hay aporte sobre esta suma fija, pero queda abierta la posibilidad de discusión salarial a lo largo de este año, por lo menos es lo que hasta ahora es lo que vienen manifestando. Bueno, en espejo con lo que discutan a nivel provincial, también hay discusiones a nivel municipal, porque recordamos, se cumplió ya el periodo de conciliación obligatoria y continuaban las conversaciones, las negociaciones salariales. La primera oferta fue rechazada, como era de suponer, que implicaba un 8% y un aumento en las asignaciones familiares y una mejora en algunos sectores más postergados, digamos, de la municipalidad, como el caso de las pasantías. Y esa primera propuesta fue rechazada, ayer se formuló una segunda propuesta que elevaba el aumento salarial al 12% y se pasó un cuarto intermedio para hoy, así que no sabemos si se va a mejorar aún más esa oferta y se va a poder acordar o si se está discutiendo ese 12% con algunas otras mejoras que puedan permitir que queden más o menos conformes ambas partes y que se pueda seguir conversando quizás a lo largo del año. Todo esto habrá que ver cómo se cierra, si es que sobre este final de semana se llega a algún acuerdo o si continúa abierta la discusión para la semana próxima. Bien, seguramente se va a definir la próxima semana, ¿no? Lo más probable. La verdad que no tenemos ni idea como qué es lo que puede llegar a pasar ni con la decisión hacia adentro de quienes ya tienen una oferta casi cerrada, como es el caso de provincia con algunos gremios, ni en esta dinámica de discusiones en el ámbito municipal donde todavía no se llegó a ningún acuerdo. La verdad que cuanto antes se pueda definir, creo que mejor para todos. Totalmente. Bueno, si tiene que continuar la semana próxima, continúa la semana próxima. Muy bien. Bueno, Vero, nos despedimos por unos días. Vamos a estar de viaje aquí en la radio por las actividades que convocan por el centenario de la reforma universitaria, así que nos vamos a reencontrar la próxima semana recién. Bueno, muy bien. Buen viaje, buenas jornadas, levantando los principios de la autonomía universitaria. Totalmente. Tiempos difíciles para las universidades y los hay, como para otros tantos sectores, ¿no? Pero bueno, hay que seguir defendiendo la educación pública, laica, gratuita y de calidad sobre todo para todas las personas. Sí, tiempos difíciles para todos los derechos, ¿no? Sí. Bueno, buen viaje y nos estamos reencontrando entonces, no esta semana que viene, sino la otra. Exactamente, Vero. Un gran abrazo y, bueno, que pases un lindo fin de semana. Igualmente, abrazo a Río Grande. Hasta luego. Hablábamos con nuestra compañera de tareas desde la ciudad de Ushuaia, Verónica de María.